. Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar, eh. Pero llamo' la amiga diciendo pa' janguear, eh. Tiene un culito ahí que la acabo de testear, eh. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende. Es panita del que vende, ey. Tiene amarla de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo he hecho de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Buenas, pero le gustan delincuentes. La baby llegue y se siente la presión. Ella ni traste y llama la atención. Ey, el perrejo es su profesión. Siempre puesta pa' la misión. La baby llegue y se siente la presión. Ella ni traste y llama la atención. Ey, el perrejo es su profesión. Siempre puesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva. Que le trajo 512 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, noches de terror. En la gaveta dejo el temor. Hola, envidiosa, paz y amor. Ya, 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 ya. Tiny, tiny, ay. Mambo ni va, 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 va. Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero... Algo que te heia, me envía. Que la noche me envió, el destino me envió. Ya sé que me envía. Lo mismo que yo vi todavía. No sé lo que ha dicho, mano por madre, me enamoró. Algo que no se le pida. Es que sin alegría es algo sinansa. Algo que te heia, me enamoró. No sé lo que fuera hasta algo para